¿Cómo se te va la olla, Mac? Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y eliges a uno que es alumno tuyo y elijo de una de tus mejores amigas. Si sale, quiero saber dónde vas y con quién. Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está. Por la radio han dicho que han encontrado un cuerpo en el acantilado. Todo el mundo esconde cosas, solo que normalmente no sabe nada, Luz. Gracias.